Vecinos de la Leona Vicario de Canacín piden la intervención de las autoridades estatales para resolver el problema de servicio de energía eléctrica que se tiene en esa colonia, ya que el lugar al que pertenece se encuentra en una zona de traslape. Los quejosos comentaron que cuando falsé el sistema eléctrico de la planta Bachoco, ocasiona que se vaya la luz en toda la zona, y a pesar de que lo han reportado al Ayuntamiento de Canacín, les dicen que ellos pertenecen a Mérida y viceversa. Sí, a veces se va la energía, dicen que los volqueteros que hay golpear el poste y las cuchillas se ven para abajo, se reportan y sí, sí lo vienen a colocar otras, pero a veces dura hasta 24 horas. Constante se va la luz, de hecho cada vez que lo reportamos nos dicen de una a cuatro horas y no vienen enseguida, vienen hasta el día siguiente, a veces se pueden asomar a las 11 de la mañana, a veces se pueden asomar a las 12 en la tarde, pero mientras nos perjudica a todos. Y pues sí, la verdad sí, es constante en que se va la luz, pero pues no sabemos el motivo de por qué no ha llegado el reporte. Sí vemos que reparan y todo, pero les comentamos a los de la luz y siempre nos dicen que tenemos que ir directo, que no se trata con los que ellos vienen a reparar la luz. Y pues ya se reportó, pero hasta ahorita no vemos la solución del problema. Es su planta que no resistía, la verdad. Y mientras nos fregaban con la luz. Sí, porque se iba a cada rato la luz y es como que tú digas, no hay tanto aire ni ya hay lluvia para que se vaya la luz y de la nada explotan las cuchillas y se botan. Vamos a averiguar, es Bachoco, es la fábrica de Bachoco que nos da sin corriente. Yo como tengo un niño especial, ahorita hay calor, eso es constante, no solo es una vez ni dos veces, es constante, nos quedamos sin corriente. Hay que recoger firma para llevarlo en Canacín, como que somos de Canacín. Somos la leona de Canacín que hay Canacín. Mi vecina lo hizo, lo llevó en Canacín, que no, que no somos de Mérida, así que no sabemos dónde somos, de Mérida o de Canacín. La comisión no viene enseguida, te diré, viene un transcurso, lo pedimos hoy, viene mañana a las 10 de la mañana, viene mañana a la 1 o a las 12. Desde que empezó a funcionar Bachoco, ya se ha estado constante yendo la luz, la verdad sí, creemos que es eso. Confían en que las autoridades tomen cartas en el asunto y se resuelva este problema. Con imágenes de Antonio Ordoñez y Orgina Vazelis, Notivisión.